¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más a Reseñas Extremas. Lo que empezó siendo una fiesta de cumpleaños entre amigos, pues se convirtió en un concierto privado. Ese concierto privado era el primero que daba Mendigo. Para los que no conozcáis todavía a Mendigo, es una banda de black metal cósmico, porque la verdad es que entre la temática que tiene y todos los efectos sintetizadores que mete y demás, que otra forma yo creo que no es posible calificar. Sacaron este EP llamado Acausalan, en formato cómic, donde las letras de las canciones son los diálogos de los personajes y los personajes son precisamente los miembros de la banda. Es un caramelito, como veis. Es el proyecto de black metal que tiene Edward de Moñigo. Estaban buscando gente para tocar en directo. Ya tenían a una guitarrista nueva, a falta de conseguir todavía un batería, pero bueno, se decidieron a dar el paso de tocar en directo todos estos temas, aunque curiosamente tocaron solo dos temas de este EP y el resto fueron temas nuevos, como luz solar, a través de las estrellas o la noche del Ergot, que es lo que será el siguiente trabajo de la banda, que es una precuera, precisamente, de este EP. No sé, es muy curioso. Os dejo por aquí la reseña que les hice del EP para que lo podáis echar un vistacito. El caso es que el concierto en sí estuvo de puta madre. Además, claro, al calor de los colegas, pues siempre se toca mejor. Empezaron con una intro, pues muy espacial, y de repente empezaron a sonar las primeras melodías del primer tema. Creo que además era uno de los temas nuevos que van a sacar. Y sinceramente, el sonido, bueno, claro, se podía mejorar, pero aún con esas fue un concierto bastante bueno. Además, era lo que ellos estaban buscando, dar ese primer paso, esa toma de contacto con la gente y qué mejor forma de hacerlo, pues hombre, pues todos dirán que vas a cagarla si hay que cagarla, pues con los colegas, más que llevarte un chascazo con gente que no tienes ni puta idea de quién es. Pero, aunque con esas, aunque la voz de Edu, pues se perdiera un poco, a veces la guitarra de ese test, pues también se perdía a la hora de hacer algún punteo. Aunque con esas, el sonido estuvo de puta madre. La batería a lo mejor quizá un poco alta, porque iba programada, y a lo mejor tenía que haber bajado un poco el volumen. Pero como primera toma de contacto, de puta madre. Un concierto, oye, cojonudo, nueve temas, todos prácticamente nuevos, solo tocaron dos de LP, que fueron precisamente Barahonda Cósmica, que es la más conocida, y Plasmaferisis Estelar, con alguna intro, entre medias, pues también para generar ambientillo, entre los temas, se generó ahí un ambiente bastante bueno. La gente, además, tenía también muchas ganas de verlos, evidentemente, porque, al fin y al cabo, es una banda que promete mucho, es algo completamente nuevo, ya no sólo por el estilo, ese Black Metal cósmico, lleno de sintetizadores, efectos, pasajes lisérgicos, sino también, pues, oye, a la hora de editar sus trabajos, que va a ser en formato con absolutamente todo lo que saque. Con lo cual, la gente, claro, esperaba algo grande, algo a la altura del proyecto, y la verdad es que cumplieron. Había cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, pero la gente lo disfrutó y todos pudimos comprobar el futuro que tiene esta banda en directo y todo el provecho que se le puede sacar a esta banda en directo, que es mucho, con todos esos efectos, los sintetizadores y demás, bien montado, con unas luces guapas, se le puede sacar mucho provecho. Sí que es verdad que, claro, era el primer concierto, somos todos cólegas, ya hemos escuchado el EP, y claro, tocar temas nuevos, tantos temas nuevos y solo dos temas del EP, pues está de puta madre, porque así nosotros sabemos lo que nos espera con el siguiente disco. Yo, hombre, me imagino que a lo mejor sí que han pensado en ello, sinceramente, a la hora de lanzarse, porque deberían lanzarse a dar conciertos ya en serio con público también, no amigo, porque evidentemente iremos los colegas también, tocar temas del EP para que la gente que todavía no les ha escuchado les conozca y escuchen los temas de Acausala. Entonces, eso es mi opinión, yo supongo, pues eso, yo me imagino que ellos también habrán pensado en ello, y si no, os lo digo desde aquí, es un consejo, pero, ya os digo, que si todavía no los habéis escuchado, queréis un Black Metal novedoso en sonido, en concepto, porque el concepto en sí del disco es un culto de mendigos que invocan seres interestelares anticósmicos y todos los discos que vayan sacando van a ser con esta temática y van a ir hacia atrás. Una locura. Así que os dejo el link de Bandcamp para que los podáis escuchar y no sé si todavía tendrán copias del disco, si tienen copias mi recomendación es que os hagáis con ella. Si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta que siempre va bien, ya sabéis que podéis comentarlo, todo lo que queráis, si os ha gustado, si no, si lo vais a pillar, lo que sea, pero lo más importante es suscribirse, lo primero porque es gratis y lo segundo porque podremos seguir disfrutando, descubriendo bandazas, crónicas de conciertos, entrevistas y el mejor metal extremo nacional, internacional y underground. Nos vemos, si no el domingo, la semana que viene, si es el domingo con una reseña y si es la semana que viene con una córnica especial del festival Neches Semori que va a ser la polla. Hasta entonces os dejo escuchando a mendigo, Black Metal Cósmico. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!